La próxima canción no es una canción romántica, pero se trata de una mujer. Y yo digo que somos nosotros los hombres y las mujeres. No valemos nada, no somos nada ni nadie. Y es una salsa que la escribió ese gran cantante puertorriqueño, gran compositor y cantante puertorriqueño, el gran Raúl Marrero. Raúl Marrero se inspiró en la mujer, en lo que le pasó a la hija de Lola. Y yo no sé si ustedes saben lo que le pasó a la hija de Lola, pero es algo que dice así. Si dice, vaya. Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le ha pasado, señores, a la hija de Lola? Que ella no sale y siempre está triste y sola. Ella que era la alegría del barrio, tan bonita, muchachita. Lo que le ha pasado a la hija de Lola, lo que le ha pasado a mi Lola, Lolita. ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Lolita, así gritaba, yo quiero ver al hombre que ha desgraciado mi vida. ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Pero que yo, 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 que yo, que yo no sé qué cosa. ¿Qué le ha pasado a Lola? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Las malas lenguas dicen por ahí que la culpa de todos la tiene el poquín. ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? No, 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 que yo no sé qué le pasó a mi Lola. ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Pero, señores, qué cosa, qué cosa le pasó a Lolita. ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Ay, que yo no sé, que no, y que yo no sé. ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Las malas lenguas dicen por ahí que la culpa de todos la tiene el poquín. ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? ¡Qué le ha pasado a la hija de Lola! ¡Epa! ¡Fabroso! ¡Pero que ríe! ¡Fabroso! ¡Fabroso! ¿Qué le pasó a la hija de Lola? Que no, que no, y que no, que yo no sé qué le ha pasado. Lola, Lola. ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? ¡Ay, qué cosa le ha pasado a mi Lola! A la hija de Lola. Hola, 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 mi Lolita Hola, 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 mi Lolita Hola, 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 hola Hola, hola, mi Lolita Pero, señores, ¿qué cosas le han pasado? Pero que no y que no, que yo no sé ¡Ahí, alegría! ¡Epa! ¡Viva Puerto Rico! ¡Ahí! ¡Epa! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Cabroso! ¡Puerto Rico! ¡Monchito! ¡Monchito! ¡Puero! ¡Puero! Monchito Muñoz, damas y caballeros, un aplauso para Monchito Muñoz, que se oiga con cariño, con cariño. ¡Vaya! Monchito Muñoz Monchito Muñoz Monchito Muñoz Monchito Muñoz ¡Ay, qué le ha pasado a la tía de Lola! Lola, ay, lola, mi Londilla Monchito Muñoz Monchito Muñoz Monchito Muñoz Lola 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 ¡Gracias por ver el video! Donde he sido recibido con tanto cariño, cada día me siento más orgulloso de ser puertorriqueño. La verdad que sí. Muchas gracias. Nací en Mayagüez, Puerto Rico, y he podido lograr llevar mis canciones a todos los rincones de habla hispana del mundo. ¿Cómo me bautizaron del cantante del amor? Pues esto sucedió así en Caracas, Venezuela, cuando yo canté estas dos lindas canciones que espero sean muy recordadas por todos ustedes.